La Navidad está siempre dentro nuestro, siempre que estrechemos una mano con cariño, siempre que escuchemos a un hermano, siempre que trabajemos por los demás desinteresadamente, siempre que luchemos por una sociedad mejor, siempre que compartamos, Nace Jesús, Nace Dios, es Navidad. Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud para brindar, de amor para llenar el alma. Son los deseos de la Comisión Directiva de la Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército, Delegación Curuzúco-Ateá. Por una Navidad en familia y un próspero 2014.